Bienvenidos a Infodefensa Televisión. Vamos a ver los titulares de esta semana en el sector defensa y seguridad. El MOE estudia la adquisición de un nuevo vehículo ligero. La Armada reparará el Cazamina Asturia por 25 millones. Aire encarga a IT, trabajos de chapestería de aviones en Albacete. Defensa invertirá a 5,6 millones en el nuevo edificio de la ONU en Cuart de Perlet. Tierra destina a 5 millones a repuestos de material de cuarteles y campamento. El ejército y la industria de defensas se reunirán de nuevo en Toledo en noviembre. UNBEX, el mayor evento de drones, celebra su definición. Comenzamos con un taller celebrado en Alicante y organizado por el Mando de Operaciones Especiales. El objetivo, dar a conocer sus necesidades en cuanto a material, a empresas, universidades y centros tecnológicos. Se trasladó hasta allí el responsable de Infodefensa.com España, Benjamín Carrasco. El Mando de Operaciones Especiales ha reunido en su cuartel general de Alicante a empresas y universidades de toda España con el objetivo de presentar las necesidades de la unidad en cuanto a armamento y material dentro del proyecto Fuerza 2035. En este tipo de taller lo que se pretende no es ver qué hay en el mercado para comprarlo, sino ver cuáles son nuestras necesidades a futuro y qué es lo que las empresas están trabajando para ir desarrollando lo que se pueda adquirir dentro de 5 o 10 años. Durante las conferencias realizadas, el MUE destacó como una de sus prioridades la adquisición de un nuevo vehículo ligero. También están en el punto de mira R-PASS con capacidad para levantar planos 3D, UGVs capaces de desplegar nanorobots, munición loitering y designadores láser. En concreto hay unos campos muy claros como son la inteligencia artificial, que ya se está aplicando en la tecnología día a día, pero que vaya más, eso aplicarlo a las necesidades que podemos tener de operaciones especiales. En el planeamiento, en la visualización de objetivos, en todo. Otras áreas determinantes para la implantación de capacidades son la biométrica, robótica y sensores. Pasamos a noticias en la Armada. La Fuerza Naval ha confirmado que reparará el Cazamín Asturía por un importe de 25 millones de euros. El buque sufrió un accidente en agosto del año pasado, cuando encalló en las costas de Murcia al buscar los restos de un C-101 siniestrado. El astillero de Navantia será el responsable de la reparación y contará con la participación de empresas especializadas en cascos de fibra de vidrio. Los trabajos comenzarán a lo largo del segundo semestre de este año. Vamos con contratos en aire. Este ejército ha elegido a la empresa IT para realizar el apoyo a tareas de chapistería de aviones. El contrato tiene un importe de 900.000 euros y se llevará a cabo en la maestranza aérea de Albacete. Los trabajos afectarán a los entrenadores C-101, los apagafuegos CL-415 y CL-215T y los aviones de combate F-5B, F-18 y Eurofighter. La compañía IT, Integración Tecnológica Empresarial, compitió por el contrato el año pasado junto con Expal Systems y Derichburg a Tisibélica. El acuerdo está dividido en tres anualidades de 2020 a 2022 e incluye una prórroga de 900.000 euros. También incluye 179.000 euros para modificaciones previstas. Seguimos con licitaciones. Defensa abre el contrato para la construcción del nuevo edificio de la ONU en Valencia por 5,6 millones. La edificación se erigirá en la localidad de Cuar de Poblet y acogerá las nuevas oficinas del Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Naciones Unidas. El plazo de ejecución de las obras durará 16 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de marzo para obtener los pliegos del contrato y hasta el 31 de marzo para presentar las ofertas, cuya apertura tendrá lugar el 15 de abril. Se ha lanzado otro contrato más, de esta vez por parte del Ejército de Tierra y con un importe de 5 millones de euros. El contrato está destinado a repuestos de material de acuertelamiento y campamento, tiendas polivalentes, equipos de combate individual y NBQ. El plazo de ejecución es de abril de 2020 a diciembre de 2021. Las empresas invitadas a participar son Dealers, SDLE, Coemo, Yuma, Tolping e Innovations por Shelter. Las demás empresas que quieran presentar solicitudes tienen de plazo hasta el 23 de marzo. El foro Ejércitos, Empresas y Universidad ya prepara su tercera edición, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en el Museo del Ejército de Toledo. Las jornadas permitirán dar a conocer los avances del proyecto Fuerza 2035 y sacar conclusiones sobre los talleres con la industria programados durante los nueve primeros meses de 2019. De momento, desde la última edición del foro, ya se han celebrado dos talleres, uno en León sobre sistemas CEUAS y otro en Alicante sobre las necesidades del MOE. Cerramos con UNBEX, uno de los mayores eventos de drones del mundo que celebrará su décima edición en Galicia. La Feria Bienal, organizada por IDS, tendrá lugar del 16 al 18 de junio en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Explica el consejero delegado de IDS y director de UNBEX, Ángel Macho, que existe una fuerte colaboración con la Civil UAP Initiative, que está impulsando el desarrollo de una industria aeroespacial propia donde los drones juegan un papel determinante. Gracias por estar con nosotros en otro informativo más. Les recordamos que para una información con más detalle pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com, diario líder en español en información de defensa y seguridad. Y si no quieren perderse ninguna de las novedades del sector, les invitamos a suscribirse a este canal. Gracias por ver el video.